No nací, no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente Cortocircuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja verte Quiero saber qué debo hacer Un cálido escopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación Contando a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me dio romance, creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones Por que podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de ti estaré Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada De la primera vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillantes Cambió la vida para mí Milagro hermoso es el que nos sucedió Milagro hermoso es el que nos sucedió Diciendo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me lloro más, creo en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor Pero aún así no puedo ser sincero